Pero yo amo a la amiga, eso no es pa' janguear Tengo un culito ahí que la acabo de patiar No lo tengo ahí, tampoco, ella no te ofendía Ella es calladita, pero por tu parte de mi vida Yo sé marihuana y bebida No sé por qué la vida Ella es calladita, pero por tu parte de mi vida Yo sé marihuana y bebida No te ofendía, como ves Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño Pero... Ella no era así, no prende De pelita, no te vende Te enamoré de repente No sé ni la mente Pero... Ella no tiene más de 20 No echa de tequila ni lo siente Y la vida diferente No.. Como ves Al perro por su profesión siempre falta por la misión no hay niña 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 de la canción ella en mi casa y ama la pasión a ver si se vea por su profesión siempre falta por la misión eh 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 ella es calladita pero porque se la caía yo sé no ayudo a mi comida no se me hace la vida 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 eeeetaa me parece la vida despare 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 con los cinco doce pa que se la pegan hoy hay calladita no se atreva si hay sol hay playa si hay playa hay alcohol si hay alcohol hay sexo Si es contigo el mejor Si hay sol, hay calor Si hay sol, hay calor Si hay alcor, hay amor Si es contigo el mejor Si te agarro pa' que te caer Día en la playa, no te atrever En la venta, bajo el temor Para mí, yo sabía más Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya